Nostalgia Van pasando los días, ¿quién no recuerda esa edad? Llegados los dieciséis, ¿cuánto queremos tener? Algunos años de más, ¿y quién no quiere ocultar? Un poco el tiempo de ayer, ¿cuándo se empieza a encontrar? Alguna arruga en su piel, treinta y tres años, nada más, son media vida Treinta y tres años, que se van con tanta prisa Treinta y tres años, de querer a quien lo pida Treinta y tres años, como usted, ¿quién lo diría? A veces miro hacia atrás, con la nostalgia que da El recordar esa edad, cuando se juega a ganar Y hoy, si quiero apostar, me toca tanto perder Y es que el amor tiene edad, aunque no lo crea usted Treinta y tres años, nada más, son media vida Treinta y tres años, que se van con tanta prisa Treinta y tres años, de querer a quien lo pida Treinta y tres años, como ayer, ¿quién lo diría? Treinta y tres años, que se va a ganar Gracias.